La historia no miente, aun cuando nuestro país fue invadido por españoles, no podemos decir que seamos gobernados por reyes. Aún así existen apellidos y linajes políticos que les hacen creer o pensar a sus bástagos, nietos o sobrinos que son dueños del país. Hoy hablaremos de Miguel Uribe Turbay, que forma parte de ese linaje social que se dedica a proteger los intereses económicos de los grandes grupos y caciques políticos, magistrados y empresarios de Colombia. Miguel es hijo de una gran periodista colombiana, Diana Turbay, que fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo denominado Los Extraditables, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Diana Turbay murió durante el intento de rescate por parte de la Fuerza Pública el 25 de enero de 1991. Diana Turbay es hija de Nidia Quintero, recordada porque lideró por años la Caminata de la Solidaridad, que recoge fondos económicos para la Fundación Solidaridad por Colombia. El padre de Diana Turbay, es decir, el abuelo de Miguel Uribe Turbay, fue el expresidente liberal Julio César Turbay Ayala, que dirigió el país entre el año de 1978 y 1982. Julio César Turbay Ayala implementó el famoso Estatuto de la Seguridad, un mes después de su posesión. Conocido como el Decreto 1923, el Estatuto le dio poderes absolutos a él y a las fuerzas militares para perseguir y contener la lucha sindical. Secuestros, torturas, arrestos ilegales y allanamientos. Se vivía un estado de sitio en el país. Fue durante ese periodo que el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez debió exiliarse en México como resultado de la persecución por parte de los agentes del Estado, pues el discurso y la ideología política de Gao no era acorde con la del gobierno. El tío de Miguel Uribe Turbay es Julio César Turbay Quintero, que fue representante a la Cámara del año 1986 a 1990, senador de la República en tres oportunidades, en el 90, en el 91 y el 94. Investigado por irregularidades cuando fue contralor de Bogotá entre el 2006 y el 2010. Dentro de las investigaciones está la de peculado por apropiación por 18 mil millones de pesos por nómina paralela en dicha entidad. El padre de Miguel Uribe Turbay es Miguel Uribe Londoño. En el año 2000 fue detenido por peculado por apropiación. De acuerdo con el proceso, Uribe al parecer se benefició con créditos otorgados por el Banco del Estado, al parecer en forma irregular, por un monto de 700 millones de pesos. Uribe fue presidente de la Federación Nacional de Cacauteros, Fede Cacao, en 1997, concejal por el Partido Conservador y aspirante al Congreso de la República. En octubre del 2003, el juez absolvió a Miguel Uribe Londoño, pues sus actuaciones presuntamente fueron transparentes frente al Banco del Estado y solo se benefició de los servicios de la corporación, después de que por sus venas corriera sangre liberal y que su madre fuera una gran periodista asesinada. Después de ese juicio por parte del cartel de Medellín, en el 2021 vende su alma al diablo, a Álvaro Uribe Vélez, otro era socio comercial de Pablo Escobar Gaviria, cuando este era el director del Aerocivil. Esto para ser cabeza de lista del Senado del Centro Democrático. No le valió saber que su líder político fue socio del asesino de su propia madre. Mantenido por dineros del Estado, viviendo entre corredores de presidentes y congresistas, el poder se les convierte en una droga, un vicio. Él está en el Congreso no para defender los intereses del pueblo, sino las buenas condiciones de vida de las élites a las que él siempre ha pertenecido. Clase media y clase medio alta. Es decir, esas personas que ganan entre más o menos 20, 25 millones y 60 millones, esa gente la va a golpear durísimo. Esas personas que ganan mucha plata y son de altos ingresos van a estar más afectadas que las personas que ganan 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 millones al mes. No puede ser, tampoco le hizo la situación. Es un principito que se pinta de humilde ciudadano, pero que ya queda al descubierto de dónde viene y para dónde va.